Y hemos llegado al punto de hablar sobre la extensión de la maternidad espiritual de María. En otra palabra, ¿qué abarca la espiritualidad de María, su maternidad maravillosa? ¿Me abarca también a mí y a ti, al negrito, al asiático? Vamos a ver. Los mariólogos suelen preguntarse cuánta sea la extensión de la maternidad espiritual de María. O sea, ¿sobre qué personas o seres creados recae? ¿Sobre quiénes? He dicho personas o seres creados. Vamos a ver. Para resolver con acierto esta cuestión hay que tener en cuenta que nuestra filiación mariana tiene por raíz, fíjese, nuestra filiación mariana, es decir, somos hijos de María, filiación crecidijo, tiene por raíz, y la raíz es honda, profunda, de la raíz surge el palo, ¿no? La planta, la flor. Tiene por raíz y fundamento, como cualquier edificio tiene buena fundación, ese no se cae. Entonces raíz y fundamento, nuestra, nuestra incorporación a Cristo como miembros de su cuerpo místico y como pecadores redimidos por él, repito, entonces nuestra filiación mariana tiene por raíz y fundamento nuestra incorporación a Cristo como miembro de su cuerpo místico y como pecadores redimidos por él y corredimidos por ella, Jesús el Redentor y María corredentora. Esta es la doble raíz y fundamento de nuestra filiación mariana, encarnación y redención, sin la cual no podríamos ni seríamos en modo alguno hijos de María, no. Probablemente ni siquiera hubiera existido. Por consiguiente, la maternidad espiritual de María se extenderá a todos aquellos a quienes se extienda la influencia de Cristo como Verbo encarnado y como Redentor de la humanidad. Ahora bien, como Verbo encarnado, Jesús es el Verbo de Dios encarnado, hecho hombre, ¿verdad? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo es Cabeza de todos los ángeles. Claro, lo ha creado Él. Es Cabeza de todos los ángeles y de todos los hombres del mundo. Claro, nos ha creado Él. Aunque eso sí, en grados diversos. Entonces, de los ángeles y bienaventurados, Cristo es Cabeza de modo perfectísimo e inadmisible por el estado perfectísimo de gracia que poseen y por su impecabilidad intrínseca procedente de la visión beatífica. Aquí dije varias palabras que merece ser explicada. Amigos, ¿Quién de ustedes sabe qué es la visión beatífica? Yo se lo explico así. Cuando tú mueres, ojalá entre cien años, no este año, doce, ¿verdad? Como dicen los mayas. Bien, cuando uno muere, nuestra alma va en paraíso si se lo merece, ¿verdad? Pero, nuestra alma es algo creada, creada por Dios, creada inmediatamente en el momento de la concepción. Por lo tanto, no puede ver a Dios. ¿Lo sabían? Nuestra alma no puede ver a Dios directamente. Y entonces, Dios, cuando uno muere, da a nuestra alma un regalo extraordinario. Algo para poder verlo a él, a él como es. Y ver todo lo que hay en el paraíso y entender todo lo que existe por allá. Se llama visión beatífica. Es una gracia extraordinaria que el Señor nos dará allí en el momento de nuestra muerte. Así podremos ver, escuchar, hablar, andar y estar con Dios, con la sangre y con los santos. Y entonces decíamos que María es madre espiritual de la sangre y bienaventurado. ¿Por qué? Porque Cristo y su Hijo y su Hijo Jesús es cabeza del modo perfectísimo y inamisible por el estado perfectísimo de gracia que posee y por su impecabilidad intrínseca. Lo santo y lo sangre no puede ya pecar. Porque está en la visión beatífica, está en la perfección total, perfección de la gracia. nosotros tenemos también la gracia, pero nosotros podemos volver a pecar. Los santos y los ángeles no, ni siquiera las ánimas del purgatorio. Entonces, si María es madre de Cristo cabeza, es madre espiritual de los ángeles y de los bienaventurados, cuando digo bienaventurados, son los santos que están en el cielo, los bienaventurados de manera perfectísima e inamisible, son y serán siempre hijos de María, sin que puedan dejar de serlo jamás. Ellos siempre serán todos hijos de María. Por lo tanto, si tú no quieres ser hijos de María, pero tendrá la gracia de ir al cielo, allí tendrá que llamarla contra tu voluntad, tal vez, por madre, mamá. Pero también vamos a ver, he hablado del purgatorio, ella es madre espiritual también de las almas del purgatorio. Ustedes saben que el purgatorio es un lugar de purificación, sencillamente yo le doy gracias al Señor por haber creado el purgatorio, porque yo no merezco ir al cielo así, todo bruto, lleno de herida, de pecado, de tanto pecado que tengo que pagar. Ah, no, no puedo, ni desearía entrar así, todo sucio, todo roto. Cristo ha instituido el purgatorio para purificarme, embellecerme, santificarme perfectamente, y si es necesario estaré un día en purgatorio, un año, o un siglo, poco me importa. Lo importante es que entre en paraíso limpio, puro y santo, para estar con todos los puros, limpios y santos que hay en paraíso, y Cristo me dará esta oportunidad. Yo le pido siempre, Señor, yo sé que no puedo venir en paraíso directamente como los niños, los mártires, todo eso, regálame por favor el purgatorio, pero que no sea muy largo, porque allí se sufre mucho, se sufre la purificación. Entonces Cristo es también cabeza perfectísima y por lo mismo María perfectísimamente madre espiritual por su estado inamisible de gracia, no porque sea intrínsecamente impecable, por eso proviene únicamente de la visión beatífica que nos hace impecable absolutamente, sino por su perfecta confirmación en la gracia, perfecta confirmación viene confirmado allí en purgatorio, seremos confirmados en gracia en virtud de la cual no pecarán de hecho jamás, no pecarán las ánimas en purgatorio, por esencial o por una especial asistencia extrínseca de Dios, o sea, porque Dios no permitirá que pequen, hay en purgatorio, señores, yo no voy a pecar y tampoco ustedes, y ninguno, porque Dios nos impide de pecar, entonces María es madre también de la santo de purgatorio, porque la madre de la gracia, y entrar en purgatorio, señores, es una gracia, o quiere entrar al infierno, que le vaya bien, yo ni lo sueño, ni lo pienso, ni lo deseo, tercero, los bautizados, María es madre espiritual de los bautizados en Cristo, que permanece en este mundo en estado de gracia, son miembros perfectos de Cristo, y por lo mismo, hijos perfectos de María, repito, uno que ha sido bautizado como yo y como tú, amigo de Radio María, sobre todo estrella, la estrella de la Virgen María, que colabora mes a mes para difundir la radio, para que ame más a la Virgen, y pedir también la colaboración económica para la radio, ustedes son bautizados, bautizados en Cristo, que permanecen en este mundo, y si permanecemos en estado de gracia, estado de gracia, no en estado de pecado, porque hay muchos bautizados que viven en estado de pecado, eh, amigo, esto sí que es peligroso, porque si uno muere en estado de pecado mortal, adiós paraíso, por lo tanto, nosotros que vivimos en estado de pecado, en estado de gracia, somos miembros perfectos de Cristo, y por lo mismo, hijos perfectos de María, pero pueden tener la desgracia de perder el estado de gracia por el pecado mortal, que les convertiría en miembros muertos de Cristo, no miembros vivos, como cuando uno está en gracia de Dios, miembros muertos de Cristo, y por lo mismo, en hijos muertos de María. Terrible, catástrofe, la del pecado mortal, la más grande de toda la desgracia que puede caer sobre nosotros en este mundo, los mártires preferían ser matado, asesinado, cruelmente tratado, para no perder el estado de gracia, sacrificado su vida, sus bienes, sus perientes, todo, para poder entrar en el cielo, así tenemos que hacer nosotros. Ah, vamos a ver, cuál es la enfermedad más radical que hay en el mundo, el SIDA, no, la guerra, no, el cáncer, tampoco, la pobreza, no, la esclavitud, la cárcel, no, así podríamos hacer una letanía larga, pero el único mal absoluto, radical, terrible, es el pecado mortal, eso sí, es un mal, una enfermedad, si queremos hablar así, absoluta, que puede llevarnos a la eternidad del mal, de las tinieblas, del dolor absoluto, de allí no se saldrán, entonces, qué terrible catástrofe, la del pecado mortal, amigo, a confesarnos ya, no vaya con cuento, yo estoy esperando Pascua, no va a vivir hasta Pascua, yo voy a esperar mañana, no va a vivir hasta mañana, ya, lo más pronto posible, pronto que decir ya, dicen los santos, que no tramonte el sol sobre los pecados de uno, y que se convierta, recuerdo un sacerdote me contaba que una noche de viento y lluvia, tocaba la puerta a la una de la noche, y él tenía un sueño cansancio, el otro, no, venga padre, tengo que hablar con usted, no, no puedo, estoy cansado, vete, el otro insistiendo, insistiendo, ven, por fin el padre, pobrecito, hizo un esfuerzo, conocía a la persona naturalmente, mira si había otro cherros por ahí, si veía que estaba solo, y le abrió, y entró, padre, necesito confesarme ya, hombre, ¿por qué no veniste mañana? no, padre, tengo que hacerlo ahorita, bien, por fin lo confesó, el día siguiente, los familiares, fueron donde el sacerdote necesitaba un infierno, ¿quién se murió? el fulano, y vino a confesarse esta noche, a ver a el señor, que lo llevaba hasta usted, de noche, con gran sacrificio de él y suyo, así pudo morir en gracia de Dios, el señor da a muchas personas esta gracia, dice el sagrado corazón de Jesús, los que hacen los primeros nueve viernes del mes, la virgen los que hacen los primeros cinco sábados del mes, etc., hay esta gracia que van a recibir como dejemos el señor, entonces los bautizados, hoy si ustedes fueron a misa, escucharon el bautismo de Jesús, pero el lunes también lo va a escuchar de nuevo, y debemos dar gracias al señor por haber sido bautizados, esta mañana invité a toda la gente a rezar, dando gracias al señor por el bautismo, renovar la promesa bautismales, y rezar por el padre que los bautizó, si, porque nos olvidamos, que los sacerdotes son fundamentales en nuestra vida, ellos nos han bautizado, ellos nos perdonan los pecados, ellos nos regalan el cuerpo, la sangre, la alma, la divinidad de Cristo, presenten, no, y una galleta como hacen por ahí, y una Coca-Cola, no, en la hostia consagrada, ellos nos la dan, decía un ex pastor protestante, padre me cansé, de haber comido galletas por tantos años, en el rito que nosotros hacíamos en el culto, porque he entendido que sólo en la hostia consagrada está Jesús. Vamos al cuarto punto, entonces hemos dicho que la Virgen María es madre espiritual de la sangre de los santos, segundo, de la salma del purgatorio, tercero, de los bautizados que viven en gracia de Dios. Ahora, vamos a ver los no bautizados, los no bautizados no son miembros actuales del cuerpo místico de Cristo, no son miembros actuales, los bautizados sí, formamos el cuerpo místico de Cristo, o miembros activos como hemos dicho, o miembros muertos, vivos, cuando estamos en gracia de Dios, muertos, cuando estamos en pecado. ¿Te gustaría a ti tener una mano muerta, una pierna muerta, o no sé, un riñón muerto, un pulmón muerto? Y esto se da en el cuerpo místico de Cristo. Todos los que viven en pecado mortal son miembros muertos del cuerpo místico de Cristo. Entonces, vamos con los no bautizados, no son miembros actuales del cuerpo místico de Cristo, pero, pero, lo son en potencia, que quiere decir potencia, quiere decir que pueden llegar a serlo, pueden llegar a ser parte del cuerpo místico de Cristo por la fe y la gracia de Dios. Pero aún, estos pobres paganos están vinculados a Cristo como redentor de todo el género humano, y por lo mismo, también están vinculados a María como corredentora de la humanidad y mediadora universal de todas las gracias. ¿Cuántas gracias obtiene María continuamente de su divino Hijo para la salvación de los pobres paganos? De hecho, todos los que no rechacen esa gracia y se vuelva o conviertan al Dios por la fe el arrepentimiento de sus pecados deben deberían su salvación primero a la sangre de Cristo redentor segundo a la intercesión de María corredentora porque Cristo y María están siempre perfectamente unidos. Tú sabes que cuando honra a Jesús honra a María cuando honra a María honra a Jesús la misma cosa prácticamente el mismo misterio el mismo redentor rico redentora todos sin ninguna excepción ya que de todo ello se preocupa María de los paganos también como afirma expresamente el Papa el Papa Pio XI por ejemplo y aquí las palabras mismas de este gran Papa María la Santísima Reina de los Apóstoles habiendo recibido en el Calvario a todos los hombres habiendo recibido en el Calvario a todos los hombres en su regazo maternal no menos se preocupa y ama a los que ignoran haber sido redimidos por Cristo que a los que felizmente disfrutan ya de los beneficios de la redención entonces el Papa dice María recibido en su corazón en su regazo a todos a todos los redimidos es madre de todos y ella está colaborando para la salvación de todos ellos entonces imagínense el plan de María de evangelización cuál es cuál es hoy en particular aquí en Radio María cuál es de evangelizar consolar iluminar rezar para todo lo que escucha en Radio María aquí en El Salvador pronto en Honduras en Nicaragua allá Costa Rica Guatemala México Panamá sólo para hablar de los países más cercanos nosotros pero son ya más de 60 países en los cuales está la emisora Radio María María quiere evangelizar a todo el mundo hay mucha emisora que sólo lo pagano la escucha prácticamente porque adónde está Radio María en ciertos países son la mayoría son paganos y ella está evangelizando ella es la estrella de la evangelización hoy deberíamos celebrar los reyes magos el Papa celebró la misa esta mañana hasta hizo dos obispos nuevos que tendrán la gracia de poder ser nuncio apostólico en alguna parte del mundo ahí hay fiesta de guardar siendo que aquí en el Salvador no es fiesta de guardar la vamos a celebrar el domingo próximo pero ustedes saben que los magos o reyes magos como queramos decir llegaron a Belén guiados por una estrella y también si ustedes miran aquí en Radio María cuando llega por la puerta de entrada la principal sobre el pecho hay una gran estrella y está escrito María estrella de la evangelización si porque María quiere evangelizar a todo mundo guiarnos como estrella hacia Jesús eso es lo importante de toda esta doctrina teológica se desprende la siguiente consecuencia práctica primero que seremos tanto más perfectamente hijos de María cuanto más íntima y entrañable sea nuestra unión con Cristo nuestra divina cabeza porque María nos dio el mundo a todos unidos cabeza y miembro cabeza Cristo miembro nosotros segundo que la filiación divina por la gracia y la filiación mariana del cristiano se perfeccionan y crecen simultáneamente y en el mismo grado ya que la primera es fundamento de la segunda y si se perfecciona y crece simultáneamente en el mismo grado porque una depende de la otra tercero que los cristianos que se han apartado de Cristo por el pecado mortal deben deben recurrir a María de la que son hijos muertos implorando la gracia del arrepentimiento y del perdón como abogada y refugio de pecadores y mediadora universal de toda la gracia para recuperar íntegramente su filiación divina y mariana tenemos a Dios por padre y a María por madre cuarto que los pobres paganos que ni siquiera han oído hablar de Cristo ni de María recibirán no obstante por medios ocultos y misteriosos pervigracia es decir por inspiraciones internas la influencia de Cristo Redentor y de María mediadora por inspiración interna cuantos pasa delante una iglesia católica por curiosidad entran y se convierten y se hacen bautizar o escucha una charla y se convierte y se hacen bautizar el bautismo es necesario para entrar al cielo cuanta tristeza me da encontrar adultos jóvenes que no están bautizados y los papás ni siquiera se interesan pero ellos que son ya con el uso de la razón tienen que buscar el bautismo superar la traba que eventualmente hay porque amigos solo con el bautismo te hace miembro vivo del cuerpo místico de Cristo sabemos por la divina revelación que Dios se quiere que todos los hombres se salven y venga a conocimiento de la verdad lea la primera carta a Timoteo 2 4 que escribió San Pablo Dios se quiere que todos los hombres se salven y venga a conocimiento de la verdad ninguno dejará de recibir la gracia suficiente para salvarse si no pone voluntariamente obstáculos a esa gracia si no pone obstáculos porque quiere no salvarse bueno ni modo el doctor angélico santo tomás de aquí esto lo vamos a citar miles de veces en nuestras conversaciones porque una mente lucidísima y escribió una suma teológica extraordinaria entonces dice él tiene como cosa certísima ser certísime tenendum este certísime tenendum este que cosa certísima que Dios le revelará por una interna inspiración las cosas necesarias para la fe y les enviará un misionero que los instruya como envió a San Pedro a Cornelio Cornelio deseaba ser salvado pero no sabía ni como ni con quien tenía que hablar y el señor le dijo a San Pedro uy ve que donde Cornelio y allí se convirtió él y toda la familia y yo me pregunto a veces que sucede con tanta gracia que recibimos y entonces a a a a a a los mautizados y los demonios ¿dónde lo vamos a poner? aquí los demonios y condenados también yo se voy al infierno y tú también amigos espero que no los demonios y condenados de ninguna manera son miembros de Cristo ni los serán jamás pues se han separado y desvinculado definitivamente de Cristo por su estado de condenación y su voluntad obstinadamente apegada al pecado obstinadamente apegada al pecado queridos pecadores obstinados fíjense lo que le va a pasar por lo mismo no son ni serán nunca hijos de María ni siquiera en potencia es el pecado mortal eternizado que es el infierno para nosotros es el pecado mortal eternizado para la eternidad que constituye la espantosa e incomprensible desventura de la condenación eterna de la condenación eterna amigos de toda esta doctrina teológica se desprende la siguiente consecuencia práctica primero que seremos tanto más perfectamente hijos de María cuanto más íntima y entrañable sea nuestra unión con la Virgen María no con Cristo nuestra divina cabeza que la afiliación divina eso por la gracia y la afiliación mariana del cristiano se perfecciona y crece simultáneamente en el mismo grado ya que la primera función de la segunda y además que los cristianos que se han apartado de Cristo por el pecado mortal deben recorrer a María entonces le regala el arrepentimiento el perdón que los pobres perganos ni siquiera han oído hablar de Cristo pero por inspiración internas la influencia de Cristo Redentor y de María Mediadora posiblemente llegarán también ellos a la salvación porque Dios quiere salvar a todos los hombres entonces tendrá algunos caminitos por ahí para salvar eso vamos entonces a la perfección de la maternidad espiritual la perfección escuchemos a un excelente mariólogo se dice bastante afirmando que María ha contribuido tan verdaderamente a nuestro nacimiento espiritual como nuestras madres al nacimiento natural no ha contribuido mucho más vamos a ver si nuestra mamá nos dio la vida y María también nos dio la vida espiritual pero ella ella hizo algo más objeción y respuesta a primera vista es verdad que la maternidad espiritual de María puede parecer menos real que la maternidad natural de nuestra mamá la vida espiritual que vivimos la ha creado Dios y no María y la Virgen no es más que un instrumento secundario en la comunicación que Dios nos hace efectivamente pero tal es precisamente el caso de nuestra madre también respecto a nuestra vida natural este ser maravilloso que es un niño Fernando que no puede crearlo una criatura humana solo Dios ha creado los elementos que formarán su cuerpo solo Dios y la vida que lo animará solo Dios se crea y infunde a estos elementos el alma racional la madre no es más que el instrumento secundario del cual se sirve para comunicar la vida natural a mí del mismo modo María es instrumento secundario por el cual quiere comunicarnos nuestra vida sobrenatural el instrumento primario quien es es Cristo hombre mas como instrumento secundario María desarrolla una actividad incomparablemente superior a la de nuestra madre nuestra madre no saben como ellas obran esta maravillosa vida humana ni las cualidades de la maravilla que obra yo no sé dijo a sus siete hijos en el momento de su martirio la heroica madre de que nos habla el segundo libro de los macabeos yo no sé cómo habéis aparecido en mis entrañas no soy yo quien os ha dado el espíritu y la vida no soy yo quien os ha reunido los elementos que compone vuestro cuerpo lea este bello pasaje del segundo libro de macabeos siete veintidós María ella en cambio se da cuenta de sus actividades sobrenaturales en ella puso y pone toda su inteligencia todo su corazón y toda su voluntad y puso en otro tiempo todas sus angustias y conoce exactamente todas las cualidades y toda la energía sobrenaturales de lo que engendra a la gracia es verdad así mismo que nuestras madres nos han dado una parte de su existencia para comunicarnos la vida y no así María para darnos la vida sobrenatural sea pero esto prueba solamente que María nos da una vida superior a la vida física además lo que debe luego lo que desde luego pone una distancia en cierto modo infinita entre la vida recibida de nuestra madre y la de que nos comunica María es que esta es la vida misma de Dios ser partícipes de la naturaleza divina vivir de la misma vida que vive la adorable Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo poder de poder decir que por esta vida hacemos una sola cosa con Cristo Jesús que el principio que lo anima a Él es el mismo que nos anima a nosotros y que su Padre es nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo que misterios hechos para extasiarnos durante toda la eternidad María es una vida de dicha de inefable dicha aún aquí abajo en medio de la prueba de nuestra vida natural de dicha incomprensible sobre todo el más allá pues en el más allá participaremos de la beatitud misma de Dios que maternidad la que nos comunica una vida así la vida que nos da María puede ella devolvernosla si la perdamos nuestra mamá si nos mata no puede resucitar no María sí puede devolvernos la vida de la gracia muere un niño su madre llorará y se lamentará pero las lágrimas y la desesperación de la infeliz mamá no devolverán al el aliento al cadáver ella no ha podido dar la vida a este pequeño ser más que una sola vez y punto María al contrario nuestra madre celestial tiene el poder de devolver la vida a sus hijos siempre que ellos por una decisión obstinada no hayan elegido la eterna condenación pecadores cien veces mil veces y tantas cuantas habiéndolo perdido por una falta grave recurran a ella para obtener el perdón de Dios María le devuelve la vida de la gracia aún más ella misma ese quien los mueve a pedirle la restauración de su vida divina como un niño pequeñito que tiene necesidad de su madre para el menor movimiento pues sin la gracia no podemos hacer nada sobrenatural nada si no estoy en pecado mortal en este momento lo que estoy diciendo no me vale nada tiene un valor sobrenatural si estoy en gracia de Dios amigo todo lo que hacemos hasta la caridad las oraciones etc no vale nada si estamos en pecado mortal lo único que nos obtienen es si las oraciones de uno que vive en pecado mortal es solamente para obtener del Señor su arrepentimiento pero si no se arrepiente a toda gracia nos viene de nuestra madre celestial como San Pablo pero con mucha más razón y verdad no se puede decir hijitos míos por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros Gálatas 4 19 sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros María quiere formar a Cristo en nosotros nos ama con el amor mismo con que ama Jesús pues nosotros formamos una sola cosa con él entonces concluyo diciendo María es madre ideal todas las perfecciones y la actividad positiva que encierra el vocábulo madre mater madre mamá se halla en nuestra madre celestial pero en el grado más alto que podamos concebir en una criatura María y ella sola posee la maternidad en toda su pureza en toda su plenitud y nuestras madres en tanto son madres en cuanto se asemejan a esta madre ideal Karen tú eres madre y si quieres ser madre aquí te dije que una madre es más madre en cuanto se asemeja siempre más a María a la madre ideal y tú amas la Virgen María está dispuesta a amarla siempre más sí siempre résumo ya 1 b 2 2 2 2 i el más espiritual Saluda a los enfermos Eres tantas cosas mal Y una sola a la vez Y el amor de Dios Que yo me quedé Radio María Radio María Radio María